De las robaderas, así nomás, rapidito, algunos spots. Que me enteré que allá en las oficinas, que no tiene que ver la esposa del gobernador, y lo quiero aclarar, porque se maneja por relaciones públicas, pero quienes manejan el lugar donde están los regalos, ahí me enseñaron una lista de regalitos que se dan a los muertos. O sea que hasta los muertos reciben regalitos. Aquí se vale ya hacer de todo. Los aviadores, pues que vamos a ver que terminen por devolver su sueldo, porque estamos teniendo aterrizajes forzosos. De repente, lo que es el CRE, aparecieron tres que no los habían visto en dos años. Y entonces dicen, no, ya estamos acá, y la cajera ya se puso en la caja, no, entonces, no, van a regresar lo que devengaron de una manera ilícita. Lo vamos a hablar con ellos, vamos a darles facilidades de pago, así más facilidades que las que da Electra, pero va a tener que pagar. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir cambiando la mentalidad. No se puede ser aviadora impunemente, ¿no? Y hablando también de los aviadores, también yo creo que a los que sí tenemos, dicen que son los que manejan un avión que no se mueve, pues yo creo que también les vamos a tener que decir adiós y pues que tengan buen viaje, ¿no? Ahora, pues, a mí me pasaron una escenita, ya descubrieron en la policía cómo es que para justificar todos los vales de gasolina que nos da PEME, cómo le hacen, aparte de cambiar los odómetros y darme una camioneta con 900 mil kilómetros recorridos, que era camioneta del gobernador, también, pues ya vemos que, pues, usan un truco. ¿No se ve ahí el truco? Ahí tiene la placa y entonces, ¿qué hacen? A la placa le quitan el número. Sí, pero no se ve ahí cuando le están despegando el número. Bueno, a la misma camioneta, todos esos autos que están allá, ahí tiene la placa, si la ven, están cubiertas, les cambian, les tapan el número, lo destapan, lo van, dice que, a cargar con ese número, luego lo vuelven a tapar y así cargan quién sabe cuántos carros, pero además todos esos carros, ninguno sirve. Entonces, es el descaro. Entonces, nada más, pues, para que ustedes se den una idea de cómo se trabaja con imaginación, ¿no? Cómo se puede robar a los ciudadanos la gasolina, lavarla, en fin, de muchas maneras. Y bueno, aparte de estas robaderas, yo creo que también hay otras que podríamos llamarles, pues, no sé, como, pues, fregaderas, porque... Lo que quiso decir el jaguar es que son las chingaderas. Pues, yo creo que sí, ¿eh? Porque, mira, ¿cómo está eso que la familia de un exgobernador se le dijo, no se te puede dejar aquí, pero te vamos a pasar a otro lugar, porque ahí no estaba rindiendo, a lo mejor no era el lugar adecuado. Estamos tratando de lastimar al menor número de gentes que ya tienen un trabajo, al menor número posible. Y de repente regresa y dice que ella tiene un puesto de subsecretaria y con base, además. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Que se lo dieron hace un mes. ¿Cómo le hicieron? Hace un mes, prácticamente, ya estábamos nosotros por llegar. O sea, que de última hora se pusieron a hacer nombramientos, lasificaciones, quitándole lugar a gentes que realmente han trabajado muchos años. Eso lo vamos a investigar también, porque no se puede, por influyentismo, apoyar tan descaradamente a una gente que quiere uno, ¿no? Ahora, pues, ¿cuál es el estado que tiene los destacamentos de policía? Dicen que son deplorables. Nos contaba el fiscal que fue a visitarlos con la jefa de la policía que salieron vomitando. Así, dice, no tienen nada que pedirle a Coven. Entonces, no puede ser que no le demos dignidad a los espacios donde trabajan nuestros policías, nuestros trabajadores al servicio del Estado. Vamos a hacer todo un esfuerzo para, como se pueda, darles dignidad. Además del hacinamiento. Hay grandes oficinas que tienen algunos funcionarios y empezando por la del gobernador. Así que la mía la voy a dividir a la mitad para que pongamos a otros compañeros y vayamos distribuyendo mejor los espacios. Yo creo que nadie puede tener como un palacio para patinar como si fuera su oficina y otros estar uno sobre el otro. Hay unas oficinas que dicen, hay 20, pero que todavía faltan otros 25 que no se han presentado. Entonces, yo no sé cómo se puede vivir de esa manera o es que realmente no se trabajaba. Pero todo eso lo estamos investigando poco a poco. Y aquí en el Centro Estatal de Rehabilitación, ah, bueno, tenemos aquí algunas escenas del estado deplorable del palacio, porque muy bonito arriba. Ay, pero ya abajo los trabajadores sí se quejan. Ahí es donde trabajan, pues parecen como... Así no las dejaron, ¿eh? Pero así están casi que todas las oficinas de gobierno. Con los cables, con riesgo, sucias. No sé si alguien identifica ahí su oficina. Pero ¿cómo no protestaban? Si sigo, caímos como una especie de letargo, de sueño, de miedos. Nosotros les pedimos, exprésenlo, díganoslo. Así quieren, hasta en anónimo, pero tenemos que ir luchando entre todos. Si ustedes me informan a que hay aviadores, aquí esto está mal, nadie los va a sancionar. Y si tienen temor, pues yo creo que hasta la entrada de mi casa voy a poner el buzón, para que ahí lo puedan dejar o a ver en qué sitios los vamos a determinar la próxima semana para que ustedes puedan reportarnos estas anomalías. Esto no es posible permitirlo, ¿no? Esas ya son cuestiones de seguridad. Ahí es donde está la comida. Imagínense, pues, ¿quién va a querer ahí comer? ¿Crees que van a comer sano? No, entonces no hay agua, no hay agua en los baños. Entonces, lo que decía la presidenta del tribunal, con esto que les estoy quitando, porque ya les quitó, que nos dijo ella hace un rato, pero ya les quitó bonos, gasolina, y a todos parejo. Y si con eso hay que se ahorra, bueno, pues vamos a mejorar en los baños para pronto, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver.